En medio de aquel potero Tiene de padre al veneno en una yegua de luga Sale un potro colorado, nieto de la demora Cuando él ya entra a Roma, él salió muy chucarón Me acuerdo de ese aquilincho caballo píctaro enrique Para los que no lo conocen se llama el Pechichón Él viene de al lado de abajo y es de Fidel a la semana Pechichón sale a la cancha un 26 de septiembre Ganó su primer carrera al chapía de Julio y Ben Pechichón viene a la banda Se lo oye a Fidel gritar Es tan grande la emoción que hasta se pone a llorar Llora, llora C delivering Yo le pacho al chapía y ayer a la matakita Fue el comienzo para ser fama y ahora que vengan cualquiera Él ya va Te llama Él ya va